Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias, La Prensa y Trinchera de la Noticia, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 180 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar la vida de los reos de conciencia, su salud y sus derechos políticos. Y que se suspenda el Estado policial para recuperar plenamente los derechos constitucionales y las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. Esta semana, la dictadura de Daniel Ortega canceló en la Asamblea Nacional la personería jurídica de 191 organizaciones no gubernamentales, con las cuales ya suman 669 asociaciones ilegalizadas desde noviembre de 2018, entre ellas 53 organizaciones internacionales. Esta noche analizaremos el impacto social que ya está teniendo en el país este asalto masivo contra la libertad de asociación con la investigadora Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica y con Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, despojada de su personería jurídica en diciembre de 2018. Hablaremos sobre la crisis de derechos humanos que se ha agravado en el país con la radicalización del régimen Ortega Murillo, con Alberto Brunori, director regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, quien este jueves presentó en Ginebra, Suiza, un informe sobre la crisis de Nicaragua en el que emplaza a Daniel Ortega a liberar a todos los presos políticos que están arbitrariamente detenidos. Gracias por ver el video.